El día domingo se comunica conmigo la funcionaria de turno donde me informa que un médico de la guardia del hospital realizó una denuncia por una situación en un hogar de ancianos donde también se me informa que hubieron cuatro fallecimientos en los últimos días de adultos mayores provenientes de este hogar de ancianos. Bueno, ante esta situación y a raíz de una denuncia de un médico obviamente lo que se dispuso, que se realizó en el día de ayer a las nueve de la mañana fue un allanamiento en este hogar de ancianos. Yo me comuniqué personalmente con el médico forense del cuerpo interdisciplinario forense de esta jurisdicción, esto fue esta mañana, donde me informó que se constituyeron junto con el personal policial que estuvo a cargo de la diligencia y constató el estado de salud así como las condiciones generales del lugar. En este sentido lo que me informó es que había una sola adulta mayor con un cuadro de gastroenteritis que fue la única que no pudo pesar porque estaba débil, pero estaba con medicación, era correcta la medicación de acuerdo al cuadro que tenía y el resto tanto les tomó la presión y los revisó a cada uno y estaban bien, con buen estado de salud y también las condiciones de higiene eran las correctas, también había una carpeta de cada uno, no es técnicamente una historia clínica, pero una carpeta con el registro de la medicación y demás datos personales, por lo cual lo que quiero comunicar yo es que quiero dejar en claro que no hay ninguna denuncia de ningún familiar y qué es lo que hizo el Ministerio Público Fiscal. A raíz de esta denuncia lo que hace es obviamente comenzar una investigación que la primera medida que se tomó fue allanar el lugar y constatar las condiciones principalmente el estado de salud de los adultos mayores y las condiciones de higiene y demás del establecimiento. Esa es la medida que se tomó y bueno, después vendrán otras medidas. No, eso todavía no se constató. Lo primero que quise constatar yo es obviamente el estado de salud que era lo que más me interesaba y las condiciones de higiene general. Obviamente con, generalmente lo que hay que remarcar en los allanamientos generalmente va personal policial buscando el objeto principal es encontrar algún elemento que esté relacionado a un delito. En este caso lo que se hizo fue requerir la presencia del médico forense y obviamente es quien tiene la expertise para determinar el estado de salud de las personas y condiciones generales de acuerdo a la función que cumple este establecimiento. ¿Revisaron alimentos, alacenas, el estado de la comida, lo que se conserva? No, eso no. No, esto también es otra cosa que hay que dejar en claro. La autopsia no se realizó porque los cuerpos se entregaron a los familiares. Una autopsia generalmente se realiza cuando hay indicios de criminalidad y en ese caso los médicos nos hacen saber que las causas son dudosas y por lo cual hay que determinar las causales de fallecimiento. En este caso lo que entiendo es que no había ninguna razón para suponer que estábamos en presencia de algún delito, pero lo que quiero dejar en claro nuevamente es que ante una denuncia de un médico nosotros tenemos el deber de investigar qué es lo que pasó mínimamente constatar el estado de salud así como las condiciones generales que esto es lo primero que se hizo en el día de ayer. En realidad el contenido de la denuncia podría adelantar que pasa por una cuestión que yo la encuadraría dentro de algo administrativo. Algo que pasa más por el control que debe tener este establecimiento, la necesidad de que haya un médico en el establecimiento o no. También tengo información de que cada adulto mayor tiene su médico de cabecera y entiendo que va encaminado más por una cuestión relativa a organización respecto propiamente a lo que es salud, área programática, hospital, qué funciones tienen cada uno. Entiendo que se quiso exponer esa situación. Nosotros las cuestiones de faltas administrativas no las canalizamos. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es determinar si hubo algún delito o no. Que puede ir desde un abandono de persona hasta un homicidio culposo. Es lo que investigamos nosotros ante esta situación. Cuatro fallecimientos en los últimos días, una denuncia de un médico es nuestro deber determinar qué es lo que ocurrió. No, eso no es información que tenga por el momento. Lo que sí sé es que era un cuadro de deshidratación. No, no, por el momento no. Es algo que está en investigación. Por eso de vuelta es lo que quiero remarcar. Hay una denuncia, el contenido de esa denuncia tiene varias aristas, pero ante los fallecimientos y una denuncia de un médico, lo que hacemos es investigar si estamos ante la presencia o no de un delito. Obviamente, esto lo saben bien, siempre la presunción de inocencia es una garantía constitucional y lo que estamos determinando es si hay o no algún indicio de delito. Y puede ser ver las historias clínicas, entrevistar a familiares, a personal del establecimiento. Por el momento eso. Sí, lo que entiendo por el momento es que es un hogar de ancianos. ¿No es geriátrico? No. Sí, sigue funcionando. ¿Si hubo colaboración de parte del personal o de los propietarios del establecimiento? Tengo entendido que sí, por lo que me informaron sí. Lo que me informó el médico forense hoy a la mañana es que todos están en buen estado de salud, salvo la femenina adulta mayor, que tenía un cuadro de gastroenteritis, perdón, pero que estaba medicada con medicación correcta. O sea, un cuadro similar a quienes fallecieron. Sí. No, yo lo que quiero dejar en claro es que nosotros, la labor del Ministerio Público Fiscal no es la prevención ni tampoco contra la ordenada. Nosotros, digamos, actuamos una vez ocurrido un hecho de características delictivas. No nos corresponde a nosotros ejercer control ni nada por el estilo en este tema. Digamos, son otros los organismos que tienen que controlar y es, en cierta forma, lo que tenía el contenido de la denuncia. Ah, está bien. O sea, si se viera que no hay una habilitación o habría, digamos, alguna irregularidad de tipo administrativa, ¿ustedes deberían informarlo, denunciarlo para que intervenga? Nosotros podemos informarlo a las autoridades que correspondan, pero no está dentro de nuestras facultades clausurar un establecimiento. Gracias.